¡Hola hermosas! El proyecto de hoy son estos portavasos tejidos a crochet. ¡Genial! Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto es un color verde, rojo, color carne, blanco. Un gancho del número 2, unas tijeras y una aguja lanera. Sin más preámbulo, nos vamos con el paso a paso. Vamos a empezar con un punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. En la primera cadena vamos a hacer un punto medio alto. Ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahí en el mismo lugar 2 puntos medio altos. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. 2 puntos medio altos en el mismo lugar. 1, 2. 1, 2, 3. 2 puntos medio altos en el mismo lugar. 1, 2. 1, 2, 3. 2 puntos medio altos en el mismo lugar. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 6 jueguitos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta 1. Y el último 2 puntos medio altos en el mismo lugar. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Así es como nos queda el centro. Una cadena y cortamos. Nos va a quedar de esta manera. Vamos a cortar el hilo porque continuamos con el otro color. Entonces así nos queda el centro. Continuamos con el color verde. Vamos a empezar con un punto deslizado. Así es como nos tiene que quedar el centro. Ya perdimos hebras. Entonces lo vamos a meter en cualquier cadena. La metemos aquí. Entonces ahí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos dos cadenas. 1 y 2. Ahí en el mismo lugar vamos a hacer dos puntos medio altos. 1 y 2. Dos cadenas. En el siguiente espacio tres puntos medio altos. 1, 2 y 3. Dos cadenas. En el siguiente espacio tres puntos medio altos. 1, 2 y 3. Y así vamos a repetir la vuelta. Ya terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos dos cadenas. 1 y 2. En el mismo lugar vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente espacio un punto medio alto. En el mismo lugar un punto medio alto. En el siguiente espacio un punto medio alto. En el mismo espacio un punto medio alto. Entonces aquí vamos a tener seis puntos medio altos. Vamos a subir dos cadenas y hacemos dos puntos medio altos en el mismo lugar. 1, 2. En el siguiente espacio dos puntos medio altos en el mismo lugar. En el siguiente espacio dos puntos medio altos en el mismo lugar. Son seis puntos medio altos. Y así vamos a repetir la vuelta. Ya terminamos la vuelta. Hacemos un punto deslizado. Aquí en esta parte vamos a hacer un aumento. Subimos dos cadenas. En el mismo lugar hacemos un punto medio alto. Ahora a partir de aquí vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Y debemos de tener siete. Llevamos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Hacemos dos cadenas. Y en el primer punto aquí hacemos un aumento. Uno. En el mismo lugar. Dos. A partir de ahí hacemos un punto en cada punto. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Entonces vamos a tener siete puntos medio altos. Ya terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí subimos dos cadenas. Y hacemos un aumento. Un punto medio alto en el mismo lugar. Este es nuestro aumento. Ahora vamos a hacer un punto medio alto en cada espacio. Entonces serían dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Y nueve. Subimos dos cadenas. Hacemos en la orilla nuestro primer aumento. Dos puntos medio altos en el mismo lugar. Y un punto medio alto en cada espacio. Son dos. Son dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Subimos dos cadenas. Y así vamos a terminar toda la vuelta con nueve puntos medio altos. Así es como nos va a quedar el color verde, ahora seguimos blanco, vamos a empezar con un punto deslizado y metemos el gancho en el primer punto aquí en la orilla y hacemos un punto deslizado, subimos dos cadenas, una y dos. Continuamos haciendo puntos medio altos, un punto en cada espacio, entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y hacemos el otro punto en la orilla, diez, subimos dos cadenas y hacemos el primer punto en la orilla, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y el último en la orillita, diez y así vamos a repetir la vuelta con diez puntos medio altos. Así es como nos queda el color blanco, ahora hacemos en color carne, vamos a empezar con un punto deslizado y vamos a meter el gancho en el primer punto, vean, aquí, chequen bien, aquí metemos el gancho, hacemos un punto deslizado, subimos dos cadenas, una y dos, es el primer punto medio alto. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto, serían tres, perdón, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y nueve, son nueve puntos medio altos, vieron, vamos a subir dos cadenas y otra vez repetimos lo mismo, agarramos aquí el punto aquí en medio, entonces aquí hacemos uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Entonces vamos a repetir la vuelta con nueve puntos medio altos. Aquí ya terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado, subimos dos cadenas, una y dos, esta cadena no la vamos a contar, en el mismo lugar hacemos un punto medio alto abierto, así lo dejamos. Agarramos el siguiente punto y cerramos, esta es una disminución, agarramos el primero, agarramos el segundo y cerramos, es la segunda disminución, aquí hacemos una cadena, en el mismo lugar un punto medio alto. Vamos a hacer aquí otras dos disminución, agarramos el primero, agarramos el segundo y cerramos, otra vez agarramos el primero, agarramos el segundo y cerramos. Aquí vamos a subir dos cadenas, aquí vamos a subir dos cadenas, una y dos, en la parte de en medio vamos a hacer un punto bajo, subimos dos cadenas y volvemos a repetir. Agarramos el primero, agarramos el segundo y cerramos, esta es una disminución, agarramos el primero, agarramos el segundo y cerramos. La segunda disminución, hacemos una cadena, en el mismo lugar un punto medio alto, subimos tres cadenas, en el mismo lugar un punto medio alto, acá volvemos a hacer dos disminuciones. Agarramos el primero, agarramos el segundo y cerramos, ahora agarramos el primero, agarramos el segundo y cerramos. Dos cadenas, en la parte de en medio un punto bajo, subimos dos cadenas y así como lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Aquí terminamos la vuelta con dos cadenas y vamos a hacer en la parte de arriba de la disminución un punto deslizado. Hacemos una cadena y ahí cortamos el hilo. Esta parte ya la hemos terminado, así es como nos va quedando. Si creen ustedes que les queda un poquito así como casualita, nada más estírenlo de esta manera para que les quede bien. Y sin ningún problema, vean, perfecto, genial. Ahora vamos a hacer la barba, empezamos con un punto deslizado y vamos a meter el gancho en la primera disminución. Aquí metemos el gancho, hacemos un punto deslizado, vamos a subir dos cadenas, una y dos. En el siguiente espacio hacemos un punto medio alto. Ahora, en la parte de medio, aquí la cadenita, hacemos ocho puntos medio altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el siguiente espacio un punto medio alto, en el siguiente espacio un punto medio alto. Nos va a quedar algo así, esta es la barbita. Dos cadenas, aquí en esta parte de la cadena hacemos un punto bajo. Dos cadenas, hacemos un punto bajo aquí en la cadena. Dos cadenas y otra vez, hacemos un punto medio alto y un punto medio alto. Son dos puntos medio alto. En la parte de medio, aquí, vamos a hacer ocho puntos medio altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el siguiente espacio un punto medio alto, en el siguiente espacio un punto medio alto, dos cadenas. Y así es como vamos a repetir toda esa vuelta de lo que es la barba de nuestro santa. Aquí terminamos la vuelta con dos cadenas, hacemos un punto deslizado. Vamos a subir dos cadenas y en cada punto medio alto, hacemos un punto medio alto. Punto medio alto, cada punto medio alto. Para terminar lo que es la parte de la barba. Punto medio alto, punto medio alto, punto medio alto. Aquí, al llegar a la orilla, hacemos un punto medio alto. Vamos a subir dos cadenas, hacemos un punto bajo, dos cadenas y en la orilla, hacemos un punto medio alto. Y un punto medio alto, en cada punto medio alto. Así es como vamos a terminar la vuelta, repitiendo lo mismo, un punto en cada punto. Nos va a ir quedando de esta manera. Aquí vamos a terminar la vuelta con un punto medio alto, así. Y hacemos el punto deslizado. Una cadena. Y así es como vamos a terminar esta vuelta en color blanco. Perdemos hebras y nos va quedando de esta manera. Les digo, si les piensan que les va a quedar como casualita, o les va quedando como casualita, nada más estirenlo. Ese también lo pueden hacer con puros puntos altos, para que el tejido les quede más grande. Y aumenten cadenas. Hacemos la orilla. Vamos a empezar con un punto deslizado. Metemos el gancho en cualquier parte, yo lo voy a meter aquí. Hacemos un punto deslizado, en el mismo lugar un punto bajo. Tres cadenas, una, dos, tres. En el tercer espacio, uno, dos, tres, un punto bajo. Tres cadenas. Tercer espacio, un punto bajo. Tres cadenas, tercer espacio, un punto bajo. Tres cadenas, tercer espacio, punto bajo. Tres cadenas, un punto bajo. Tres cadenas, un punto bajo. Tres cadenas, tercer espacio, uno, dos, tres, un punto bajo. y así es como vamos a repetir toda la vuelta aquí para terminar la vuelta hacemos 3 cadenas y un punto deslizado hago un punto deslizado hacia la parte de en medio y hago 3 cadenas y otra vez un punto bajo en medio de cada cadena 1, 2, 3, un punto bajo así voy a repetir toda la vuelta nos va a quedar de esta manera terminamos la vuelta así es como queda nuestro portavasos terminados ya le coloqué los ojitos, le puse la boca y ya nos quedó de esta manera miren este que terminamos lo tejí con un gancho del número 2 y este lo tejí con un gancho del 2.70 vean la diferencia del tamaño nos quedó un poco más grande pues así es como nos queda el proyecto de hoy hermosas si les gustó el video regálenme un me gusta activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos hagan sus comentarios estamos en facebook, estamos en instagram y los invito a que se suscriban a mi canal que es gratis esto nos quedó verdaderamente genial nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!